Bienvenidos amantes de la aventura literaria a un viaje sin igual en el fascinante mundo de los podcasts en YouTube. Hoy estoy emocionada de presentarles mi primer capítulo de una travesía literaria que promete transportarnos de estación en estación. Cada novela será un destino en nuestros viajes. Prepárese para embarcarse en esta emocionante odisea. En nuestra primera parada nos sumergimos en el universo literario de Rosmarie Tapia, una escritora panameña cuyo talento ha iluminado el mundo de la literatura desde el año 2000. Galardonada, con mención de honor en su primera novela Camino y Encuentro, ha cautivado a lectores con un impresionante repertorio de 28 novelas. Pero la contribución va más allá de la creación literaria. Su compromiso es con la promoción de la lectura especialmente entre niños y jóvenes. En el 2002 dio a la vida un programa sociocultural siembra de lectores, sembrando la semilla de amor por la lectura en generaciones venideras. Y eso no es todo. Rosmarie Tapia no solo es una prolífica autora y defensora de la literatura, sino también comparte generosamente su sabiduría a través de un curso en línea. Escriba una novela desde cero, disponible en la plataforma Hotman. Este curso es un faro para aquellos que sueñan con tejer historias propias, guiándolos paso a paso en el viaje de la creación literaria. Su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y herramientas en el mundo en línea demuestra su relevancia y visión en el panorama literario actual. Con Rosmarie Tapia no solo exploraremos la riqueza de la literatura, sino que también abrazamos el futuro con entusiasmo y determinación. Así es que en el universo prepárense para una experiencia literaria que dejará una marca indeleble en sus corazones y mente. Acompáñenme en este viaje inolvidable hacia la inspiración y la imaginación desbordante.